Quiere descontar Racing Para pegarle Paolo y Piogli Viene el pelotazo largo y arriba Para que busque Paolo Viene Reniero, tocaba al medio Llegaba la conexión con Paolo ¡Pray del cabezazo! En Academia que descuenta Despique y al suelo Para marcar el descuento Bueno, la están revisando la jugada Sí Esa falta vino el tiro libre Bueno, vamos a marcar Opsay Sí, posición adelantada Enloquecido, agarró la tabla No lo puede creer Porque hay un futbolista que parece Algunos centímetros adelantado Que es, creo yo que Guerrero Y así es gente Un partidazo el que hizo Paolo Guerrero el día De hoy dejó sorprendidos a todos los argentinos En el Godoy Cruz vs Racing Un partido muy importante Paolo Guerrero entró de suplente Casi en los últimos 30 minutos E hizo más que todos los compañeros Así es gente, él entró en los últimos 30 minutos Sabían que él era un delantero Que sí o sí tenía que salvar el partido Porque iban perdiendo por 2 a 0 Y puso una asistencia increíble A su compañero En un tiro largo Pues bajó el balón con la cabeza Y el compañero anotó un golazo Que pues, anotó un golazo Que fue anulado por posición adelantada Al parecer Paolo Guerrero Cuando bajó el balón con la cabeza Estaba unos centímetros adelantado Como ustedes lo pudieron ver Aquí en el inicio del video Y es que esto está sucediendo Casi seguido En las En los partidos En los árbitros Que siempre están Como que fallando Podríamos decir Porque ni siquiera estaba En posición adelantada Casi, casi por un centímetro Supuestamente que el árbitro Lo habría cobrado Los narradores Incluso el mismo técnico Gago Pues estaba furioso Y estaba molesto Con esta decisión Porque él sabía que no Él estaba verificando Incluso él mismo Y él explicaba Y gritaba Al campo de juego Que no estaba En posición adelantada Y que ese gol Debía de validarse Pero el árbitro No lo hizo Esto ya va sucediendo Varias veces En la liga argentina Tanto el árbitro Y en varios partidos Los árbitros Que son varios Ya los que están haciendo Estas polémicas Sobre anular goles O a veces anotar goles Contar goles Que ni siquiera Debían de ser validados Pero a veces Pasa esto en la liga argentina Y está sucediendo Ahora gente Y pues un golazo Que Paolo Guerrero Había dado una asistencia Una buena asistencia Terminó siendo anulado Y no pudieron De ahí anotar más goles El partido terminó Con un 2 a 0 A favor del equipo local Racing se fue Con una derrota Paolo Guerrero No sé Por qué no lo deciden Aún ponerlo De titular Yo creo que si Paolo Entra de titular Haría incluso Más de lo que hace Ya de suplente Sabiendo Teniendo en cuenta Que Paolo Guerrero Es un jugador Muy importante Cuando entra de suplente En los últimos 20-30 minutos Incluso termina Siendo más De los jugadores Que entraron de titular Y terminan saliendo Porque no hacen Buenas actuaciones Por ese motivo Pues casi ya Hasta los 70 minutos 50 minutos Los delanteros Que estaban en ese entonces No hacían nada Y Paolo Guerrero Tuvo que entrar Y él puso la asistencia Para el gol Pero que no valió Por ese motivo Yo creo que ya Gago Gago tiene que darse cuenta Que si es que no rinden Los delanteros Dentro de los primeros minutos ¿Por qué no poner A Paolo Guerrero Ya como titular Y de ahí Si es que no rinde Pues Gago Podría sustituirlo Ya por otro delantero Y sacar a Paolo Si es que ve Que no rinde Aunque como lo menciona Incluso Gago Pues Paolo Guerrero Está teniendo Un buen nivel Avanzando Tanto en los entrenamientos Como en el campo De juego Así gente Déjenme en los comentarios Que opinan De este partidazo Y del jugador Paolo Guerrero Que también podría Incluso ser llamado Para la selección Peruana Y ahora si nos vemos En un próximo video Recuerden que me ayudó Mucho dando like Compartiendo el video Suscríbete al canal Si ya aún están suscritos Cúmense mucho Y adiós gente Chau chau gente